Bueno, esta historia del barco San Pablo, en realidad la investigación tuvo 12 años de investigación, pero si vamos un poquito atrás, en realidad el San Pablo está en mi memoria desde que era niño. Mi padre trabajaba en la zona portuaria, había una placa con 23 nombres en el Tajamar de Limón, y yo una vez le pregunté a él quiénes eran esas personas, y él me dijo que eran unas víctimas, unas personas que murieron por la explosión de un barco. Esa fue la primera vez que yo lo escuché siendo niño. Bueno, años después, cuando estudié la carrera de Historia y me gradué, pues me interesó mucho este tema y pues lo comencé a investigar, y para mí fue toda una odisea, porque increíblemente viviendo a 400 metros del lugar de los hechos, vivo en el centro de Limón, me enteré que aquí no teníamos unas fuentes muy claras de los hechos, de los sucesos. Y entonces, pues eso fue una limitante en ese momento, pero me ayudó a conocer a una gran cantidad de personas que me ayudaron en la investigación, incluso encontré documentos que fueron ya, están desclasificados de la Armada de los Estados Unidos. Tengo también unas fuentes importantes sobre los UBOT o submarinos alemanes, me comuniqué con un museo en Alemania y ellos pues me colaboraron bastante, ¿verdad? También en unos sitios en Facebook que hablan sobre los submarinos y estos señores han sido submarinos, españoles, portugueses, ingleses, y ellos también colaboraron, me colaboraron mucho con datos importantes para poder concretar este libro que terminé, ¿no? Entonces, en realidad, la historia de San Pablo es poco conocida. En Limón, imagínense en la capital, ¿verdad? Que está, pues, más lejos, ¿no? Y existieron o surgieron una serie de, yo le llamo historias urbanas alrededor de este hecho. Esta información que consideran mucha gente debería de estar dentro del currículum de estudios sociales y ser estudiado y conocerse también a nivel nacional, ¿verdad? Que los niños y las niñas desde la escuela conozcan parte de esta historia porque de Costa Rica siempre hemos promovido hasta el día de hoy, Costa Rica es pacífica, pero en algún momento estuvimos en la guerra, en algún momento tuvimos problemas. Entonces, este, es importante esta, esta, esta cruzada, ¿verdad? Que estamos haciendo, Axel, que estamos inaugurando, que estamos, usted lo ha venido trabajando, ahí nos hemos ido sumando de a poquitos para que próximamente, este, esta historia del San Pablo, este, sea debidamente conmemorado, ahí va, ahí entra don Manuel, ¿verdad? Para apoyarnos, este, para que sea una celebración porque no fue una, como nos ha explicado hoy el máster Axel Alvarado, no fue un acontecimiento de limón, sino que habían, este, países involucrados y gente de otros países que fallecieron, ¿verdad? Que perdieron su vida, este, en esta trágica historia. Sí. Sí. Gracias por ver el video.